En las dependencias de la Escuela Cerro Placilla se llevó a cabo la ceremonia oficial de inauguración de la nueva techumbre con la que cuenta la cancha de este establecimiento municipalizado, proyecto que tuvo un costo superior a los 36 millones de pesos. En la cita estuvieron presentes varias autoridades de la zona, entre ellas el alcalde de San Antonio, Marvera, la Ceremia de Educación, Patricia Colarte, el gobernador provincial Mauricio Araneda, el diputado Víctor Torres, además de la comunidad educativa del establecimiento, encabezados por la directora Dora Pozo. En la ceremonia tanto la primera autoridad regional de educación, Patricia Colarte, como el alcalde Omar Vera y la directora del establecimiento se dirigieron a los presentes para destacar el momento que vive el establecimiento, se destaca especialmente en materia educacional. De esa manera estamos trabajando para entregarle a nuestras familias de San Antonio, a nuestros hijos de San Antonio, una mejor educación, con buena infraestructura, buen equipamiento, buen equipo docente, apoderados, comprometidos, integrados con la empresa privada a través de fundaciones, es decir, una educación integral. Luego de eso vino el esperado corte de cinta en el que todas las autoridades presentes junto a los estudiantes del establecimiento participaron, concretando así la inauguración oficial de esta nueva obra para este destacado establecimiento de la comuna. Terminada la ceremonia, la directora de la escuela Cerro Plasilla, Dora Pozo, destacó la alegría que es la comunidad educativa al recibir esta nueva obra, la cual llega para poder proteger de mejor forma el principal centro de esparcimiento de los estudiantes de esta escuela. Una satisfacción de poder tener un lugar más acogedor para el trabajo de los niños y especialmente para todas las actividades que nosotros desarrollamos porque es el punto central de la escuela, lo que nos permite hacer más acogedor, también más operativo, se amplía la escuela, ojalá como dice el señor alcalde, con la señora secretaria ministerial que podamos tener algún día nuestro gimnasio. Por su parte, la Seremia de Educación Patricia Colarte también destacó el momento que vive este establecimiento, que recibió esta nueva infraestructura y que se destaca por su labor educacional, llegando a ser distinguido por el mismo Mineduc. El Ministerio de Educación ha favorecido con una clasificación de colegio autónomo en base al plan de mejoramiento que ha llevado con tanto éxito el colegio. Así que esa es una gran noticia. Y la segunda noticia, sin duda, también es que con los fondos del Ministerio de Educación, del plan de reparaciones post-terremoto, estamos hoy día inaugurando este galpón que esperamos mañana, digamos, se transforme en un gimnasio para esta comunidad educativa. Finalmente, la directora destacó el gran momento que vive el establecimiento en materia educacional, llegando al estatus de autónomo en esta materia, lo que representa una prueba del esfuerzo para un establecimiento municipalizado, ya que muchas veces los recursos no son solo primordial para mejorar los estándares en materia educacional.